Una cara, caracola, me han traído, me han traído Una cara, caracola, dentro del mar, una luna de papas Mi corazón se llena de rapa Con pestecillos de sobra y plata Me han traído, me han traído Una cara, caracola, me han traído, me han traído Una cara, caracola Gracias